¿Qué es el premio de la Liga de Fútbol y Burger King? Pues a ver si la gente hacía sus propias celebraciones, a ver cómo lo harían ellos. O sea, la gente en la calle haciendo el... También a algunos les he preguntado, ya que estaba, si podía molestar esto al equipo contrario. Y vamos a ver lo que nos hace. A ver cómo hace la gente. 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 Correndo por el campo, pesto nudo. ¿Sin camiseta? Sí, sí. Hazlo. Haz eso. Claro. ¿Milés por las camisetas? Claro. No. Sí. No. Vale. Gol. ¿Cómo celebrarías vosotros un gol para ser originales? Con una canción. A ver. Me gusta el gol. Apoyo un gol. Iker Casillas ama mis pechos. Pa, 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 pechos. Esto es reggaetón. La verdad es que desde luego hay celebraciones para todos los gustos. Qué bueno. Sí, qué bueno. Bravo. Bravo. A ver si repetimos la canción esta. ¿Era más larga o la has cortado? No, no. Es así, pero es que ellas... Pero hablan de Casillas la canción. Hablan de Casillas. Se la han preparado en un momento. Se la diven a hacer en Guaraná. ¿La han preparado? A ver, a ver cómo lo hacen. La canción del verano. Preparado o improvisado esto está. Hombre, improvisado las dos a la vez lo veo complicado. A ver, a ver cómo es la canción de Casillas. Quiero verla. Quiero verla. ¿Cómo celebraríais vosotros un gol para ser originales? Con una canción. A ver. Me gusta el gol. Apoyo un gol. Iker Casillas ama mis pechos. Pa, pa, pechos. Esto es reggaetón. Iker Casillas ama mis pechos. No sabía si ponerlo, digo, igual esto.